A mover, a mover, a mover, a mover la cadera mamasa Después de ti no hay nada, solo quedan recuerdos Después de ti las cosas van pasando en silencio Después de ti no hay nada, hay otra en mi cama Y siento un gran vacío que hace tiempo tuya nada Por las mañanas intento explicarle a mi corazón Que es un amor prohibido el que vivimos con tanta pasión Pero yo estoy seguro que cuando tú estés con él Me extrañarás, me extrañarás Cuando estés con él, pensarás en mí Y comprenderás, que no es igual Cuando estés con él, tu cuerpo extrañará El calor de mi piel, que te hizo estremecer Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Después de ti no hay nada, solo quedan recuerdos Después de ti las cosas van pasando en silencio Después de ti no hay nada, hay otra en mi cama Y siento un gran vacío que hace tiempo tuya nada Por las mañanas intento explicarle a mi corazón Que es un amor prohibido el que vivimos con tanta pasión Pero yo estoy seguro que cuando tú estés con él Me extrañarás, me extrañarás Cuando estés con él, pensarás en mí Y comprenderás, que no es igual Cuando estés con él, tu cuerpo extrañará El calor de mi piel, que te hizo estremecer ¡Ey, ey, ey!